PEGI 18 Y lo ve Todo Ya sabéis de lo que hablo O pronto lo sabréis Soy Morgan Y estamos en el año 2035 Escuchad, por favor Esto no es un sueño Es una pesadilla No hay lugar para la incertidumbre Tampoco para la duda Tened esto presente No solo la Talosu no está en peligro Si lo que pasó aquí Si uno escapa de la contención Estamos perdidos Para salir de esta Alguien tiene que morir Tengo el mismo sueño Una y otra vez 戴ó aquí La segunda 니다